Caballo, caballito, caballo real Cuando yo era pequeñito, mi papá me dio un regalo Era un lindo caballito, al que siempre yo he cuidado Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real Al caballo yo he entrenado, con el pasar de los años Él es toda mi esperanza y tu nombre es Pegasus Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real A la carrera del domingo, a Pegasus voy a llevar Me ha aportado mi chavito, pues él tiene que ganar Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real Caballo, 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 caballo real ¡Gracias! 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 Jesús, el Perragón ¡Este es mi lindo pegajo! ¡Ya salió del partido! ¡Gracias! 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 Y va llegando a la neta Dejando a todos atrás Y Pegaso ya ganó ¡Ay qué alegría! Pegaso ya ganó Siento yo Porque mi Pegaso Pegaso ya ganó ¡No se me quedó! Pegaso ya ganó